Cuando es un niño menor de un año, lo que hay que hacer es que se encuentra sofocando con algún objeto o alimento. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver si se puede retirar el objeto de la boca del niño. Se pone el dedo en forma de gancho y se le introduce en la boca tratando de sacar el alimento o el objeto, lo que sea. Si no se logra sacar, lo vamos a dar vuelta, vamos a apoyarlo en el antebrazo, en todo nuestro antebrazo, cuidando de que no tapemos la vía aérea del bebé. Y vamos a dar cinco golpes en la espalda de esta manera. Si no sale el objeto, lo vamos a dar vuelta y le vamos a hacer un masaje cardíaco. Cinco presiones con los dos dedos de la mano, también en el esternón, entre las dos tetas del bebé. Lo damos vuelta y seguimos con la misma maniobra repetida a veces hasta que el niño libere el objeto que le está obstruyendo. Y así, hasta que el niño vuelva a respirar o llorar o demostrar que no está más sofocando. Gracias. Gracias.